Música Hemos rediseñado la mejilla frontal con un perfil más fino y un logo de menor tamaño Los faros delanteros más ancho por debajo, nuevos espejos exteriores y el parachoques de nuevo diseño con trazos más rectos Por la parte de atrás, los pilotos, un portón posterior con líneas de carácter y una luneta más amplia que mejora la visibilidad posterior en 35mm El nuevo volante más moderno y deportivo que incluye nuevas funciones en los mandos El nuevo diseño de la consola central con un nuevo climatizador y una nueva radio En un nuevo cuadro de instrumentos iluminado por leds de color blanco a través de la pantalla TFT La oferta de gasolina añade un nuevo motor 2 litros TSI de 211 caballos Aumenta a 4 km por hora su velocidad máxima Reduce en una décima su aceleración de 0 a 100 km por hora Y lo que es más importante al mismo tiempo, reduce en un 12,5% sus emisiones y en un 10% menos el consumo Reducir en un 15% los ruidos y vibración al respecto de la bomba de inyector Y al mismo tiempo en un 12% el consumo de las emisiones Una mejor capacidad de tracción Esta mejora se debe a la introducción de una nueva ayuda electrónica a la conducción El XDS ¿Qué es el XDS? Es un automotante electrónico SEAT comienza 2009 de la mejor forma Y en solo 3 meses ya hemos lanzado 5 nuevos modelos Convirtiendo a la gama SEAT en la más moderna del mercado Y señoras y señores, esto es su beneficio Muchas gracias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!